Hola amor, ¿qué crees? Me cambié de celular. Y con Straight Talk nos ahorramos 950 dólares al año. Bueno, quizás sea un poquito menos. Tendría que hacer cuentas. No te preocupes. Ahorrar, vamos a ahorrar. No sé cuánto será al final. Cuando llegue a casa, me fijo cuánto nos queda. Lo mejor de ahorrar es volvérselo a gastar. Mismos teléfonos, mismas redes, mitad de precio. Con Straight Talk puedes ahorrar hasta 950 dólares al año. Solo en Walmart.